Hola, bienvenidos a nuestra cocina. Ciao chicos, bienvenido a nuestro salón. De hecho, hoy vamos a hacer algo que nos habéis pedido muchísimo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer... La pizza. La pizza, chicos, sí. A ver, es un momento donde no se encuentra muy fácil la levadura normal, fresca. Es decir, y yo generalmente la hago siempre con esa. Entonces, mi receta ha tenido que cambiar un poco. Por suerte, he pedido ayuda a mi amiga súper cocinera, Lea, que tiene una receta muy buena. Gracias, Lea. Y nos dio esta con levadura seca. Ahora, vamos a enseñar esta. Os prometo que cuando tendremos levadura fresca, haremos también con levadura fresca, que es un poco más sencilla que esta. A ver, empezamos desde el principio. Ayer, por la noche, yo hice lo que nosotros en Italia le llamamos viga. Que podría ser como un límite madre, es decir, ¿vale? Entonces, ayer yo que hice? Amasé 300 gramos de harina, 150 mililitros de agua y un gramo de levadura seca, ¿vale? Tiene que reposar como 18 horas fuera de la nevera o 24 en la nevera. Y tiene que estar como doble la cantidad, ¿vale? Esta ha crecido mucho y está muy bien, ¿vale? Entonces, esto nosotros lo llamamos viga. Y si lo vas a hacer con esta receta, hacedlo como 18 horas antes. Entonces, si mañana vais a comer pizza, hacedlo por la noche, como dice yo, ¿vale? Entonces, esto lo tenemos. Y ahora os enseñaré cómo vamos a hacer. Luego, en la receta entonces tenemos, estos son 300 gramos de viga, ¿vale? Luego tenemos 400 gramos de harina, doble cero. Tenemos aquí sal, que serán como 16 gramos, ¿vale? Un poquito de aceite, que le ponemos. Agua, le ponemos 250 mililitros de agua. Y le ponemos también un tercio de cucharita de té de levadura seca también en esta mezcla, ¿vale? Entonces, ahora os enseñamos la base. Nosotros, ¿cómo lo hacemos? Con niños siempre así, fácil. Le vamos a hacer un huequito aquí en el medio. Así, bastante grande. Luego, le vamos a poner. Yo la levadura la pongo en el agua. Así que se mezcla, ¿vale? Vamos a poner 16 gramos de sal, más o menos. Esto yo siempre lo hago a ojo, chicos. Si tenéis una báscula y queréis fijaros, 16 gramos de sal, ¿vale? Y la vamos a poner alrededor. Vale, esto es el más o menos, ¿no? 10 gramos, echamos un poco más. Ahora, le vamos a poner un poco de agua en esta y vamos amassándola, ¿vale? Aquí ya tenemos nuestra agua con el tercio de levadura de seco. Le vamos a poner un poco de agua. Obviamente, chicos, si vas viendo que es un poco, que le falta agua, puedes añadir un chorrito más. Si ves que es mucha, le puedes añadir un poco de harina. A ver, quiero jugar un poco con esta. ¿Vale? Entonces la vamos mezclando, así. Vamos recogiendo toda la harina, así, ¿vale? Yo creo que va a quedar muy rica. Ojalá cae, siempre nos sale rica. Nosotros es como una tradición, no solo porque somos italianos, pero sobre todo porque nos gusta. De hacer una vez más o menos cada semana, vamos haciendo pizza. Entonces, hoy no toca. Vamos mezclando aquí la harina, y la agua, hasta que hemos puesto toda la harina, ¿vale? Ahora ya tenemos un poco de leche, vamos mezclando. Vale, perfecto, ya tenemos la otra agua aquí. Vamos a secciar un poco de aceite. Este es más por el sabor que nada más, chicos. Vamos mezclando aquí, y recogiendo toda la harina. Por aquí, se nos sale un poco de agua. Y ahora también le tenemos que echar esta mezcla, que hice yo ayer, ¿vale? Entonces, la vamos a recogiendo de aquí. Esta es como nuestra levadura, ¿vale, chicos? Entonces, la vamos recogiendo. Aquí veis que es la consistencia, ¿vale? Se rompe todo. Vamos a cogerlo todo. Lo dejamos mal aquí, en poco. A ver si se ha pegado, no pasa nada. Tenemos que mezclarla con la otra, entonces no pasa absolutamente nada, porque, aunque se rompa esto, no pasa nada. Vale, esto ya lo vamos a recogar. Y ahora, vamos a hacer una mezcla de los dos. ¿Vale? Te has probado un poco. Dale. Es un poco dura. Bueno, te doy un cacho y tú vas moviendo esta, ¿vale? Vale. Entonces, tú esta. Te echo un poco de harina aquí y yo esta, ¿vale? Y le das como tú ya te enseñé, ¿vale? Sí. Y va recogiendo la harina, ¿vale? Vale. Y va recogiendo la harina, ¿vale? 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 a ver chicos ya la tenemos aquí ahora dos minutos de descanso para limpiar todo y también que se siente esta y luego ya vamos a extenderla con nuestro rodillo del IKEA como siempre y luego ya vamos a preparar todo lo que ponemos encima y al horno, entonces no falta mucho, la parte más difícil fue esta, esta es la consistencia que queréis vale, ok, ahora dejamos aquí un ratito y vamos limpiar, bueno ahora que ya tenemos nuestro impasto aquí listo, lo vamos a cortar en cachito, voy a cortar uno para acá y si me cae por usar su rodillo para tenderla, es muy importante chicos poner harina en la mesa para que no se pegue, esta técnica, porque es así, mira, es así, veis, se aplica, ponemos un poco de harina encima y yo voy haciendo la otra, entonces yo me voy a cortar un cacho como esto más o menos, vamos a darle la forma, esta clásica redonda, como en Italia, aunque tenemos solo esta, hay que convencionarse un poco con lo que hay en casa claramente, yo ya tengo el horno calentándose a 180, 180, 200, te puedes poner un poco más aquí, yo tengo que hacer espacio, yo generalmente cuando la voy a extender antes le doy la forma que quiero un poco más o menos, que va a ser redonda, entonces, eso es, vale, así, yo me la pongo en la mesa, harina encima, y con la mano le voy dando un poco así, vale, le voy a dar un par de huertita, la vamos a poner un poco más redonda, vamos a hacerla fina, 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 con los bordes altos, como nos gusta, se quedó muy elástica, como podéis ver, así que podéis jugar un poco también para, para ponerla, como que le queréis, vale, ya está, está ya diventando muy, muy grande la huella, bien, bien, así, dale, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! lista y entonces ahora viene lo más divertido bueno hay que ponerle cosas encima aquí en esta casa tenemos una regla una pizza buena son 50% una base buena y 50% lo que le ponemos encima tendría sentido ahora mismo para nosotros hacer una base buena y ponerle algo malo encima piña si o no ten cuidado no piña no es solo por tanto piña no aquí somos del partido no piña entonces chicos si les gusta hacer lo que quieran mandar el vídeo pero poner lo que quieras tú lo conoces con piña bueno a ver hoy te enseñamos dos pizzas super simple super sencilla super buena la primera no es una margarita en la reina margarita simplemente porque en vez de ponerle una mozzarella normal le vamos a poner una mozzarella de búfalo de báfalo vale y luego va a enseñar una tres quesos tres quesos porque simplemente otra vez para mí para ponerle cuatro quesos que son feo mejor ponerle tres quesos buenos y ya está entonces sólo le vamos a poner por ejemplo en la cuatro quesos por consola mozzarella normal y parmesano reggiano vale ahora la base el tomate nosotros o yo por lo menos prefiero siempre comprar tomate bueno por favor no le echáis tomate frito yo sé que os gusta mucho en españa a mí también me gusta por algunas cosas pero no la pizza olvidaros entonces yo os aconsejo esta multi se encuentra en casa casi todos los supermercados es bastante barata y es muy bueno muy 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 buena entonces aquí ya la tenemos la polpa en este vale cuenco ahora le vamos a echar albahaca fresca recién cortada que ya tenemos aquí si quieres echarle calle echarle el basilico todo le echamos todo esto vale luego le echamos un poquito de sal no mucho chicos entonces un pincito de sal y ya está aceite extra viernes de oliva siempre eso vamos a echar un poco y vamos mezclando ahora con una mano sujetamos y con otro le damos una buena mezcla verdad si no vamos mezclando esta base la nuestra salsa base de tomate por ejemplo mi padre le gusta mucho cocinar el tomate o sea él se lo hace sólo cocina y luego lo pone encima a mí me gusta así crudo entonces porque se cocina entonces cada uno lo suyo pero tener en consideración que también puedes hacerlo así nosotros lo vamos a dar crudo mezclando aceite sal albahaca y ya está vale aquí tenemos todo aquí tenemos también un poco de arrugola fresca que pondremos encima de nuestra reina marguerita al final vale bueno ya estamos casi listo tenemos lo que poner encima esto está todo basado perfectamente y ahora vamos a hacer nuestra reina marguerita y porque se llama reina marguerita y por qué se llama reina marguerita 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 sí y así y así ya me quisieron dar un plato para ella y inventaron esta la pizza y la llamaron pizza marguerita para honrarla de este plato verdad vale ahora que explícame qué vas a hacer voy a poner el tomate y voy a hacerlo muy con cuidado porque para intentar dejarte los bordes porque si no donde pones la mano para comerte la pizza vamos a empezar perfecto así en el medio vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar fijaros chicos en el movimiento que hace acá que es perfecto así con la cuchara está poniendo todo el lado bravo las tomate las 5 3 2 y 8 2 3 Gracias. Bueno, ya vamos al horno y vamos a llegar al horno porque ya no va a acabar, ¿vale? Vamos a hacer una, como que a mamá me gusta muchísimo el tomate, vamos a hacer una blanca y vamos a poner solamente queso. Vamos a hacer como una focaccia con tres quesos, vamos poniendo la mozzarella en un grado, en este caso ponemos una mozzarella normal porque ya vamos a ponerle un burgonzola que va a tener muchísimo sabor y entonces casi no se merece la pena ponerle una bufa, entonces le ponemos una mozzarella normal y luego antes de ir al horno le echamos un poco de aceite así que acude y la tiramos, ¿vale? Vamos a ponerle mozzarella, si está un poco líquida así o para botella como leche no pasa nada chicos porque se va a quedar siendo muy seco esta pizza, ¿vale? Ponemos burgonzola también, así un poco con todo el lado, aquí y luego al final le pondremos queso rallado con eso, le echamos un burgonzola por el lado, por aquí, por aquí, por aquí, y luego tenemos queso rallado con eso, le echamos un burgonzola así. ¿Te gusta a ti la de cuatro quesos? Son tres quesos, pero bueno, ¿te gusta? Ya. ¿Por qué? Tú prefieres el tomate, ¿verdad? Sí. Y yo también me gusta el tomate, pero también lo de queso muy bueno. Entonces nada, ahora vamos al horno, le vamos a echar un poquito de aceite así alrededor, y ahí está. Ahí está. Ya ha salido la pizza, pero le falta un toque final, que es, que es la ruta. La rúcula fresca. Pones un poquito extendido, ¿verdad?, que no caiga toda la rúcula en el mismo sitio. Y también tenemos la tres quesos que está lista y ya está aquí. ¡Guau! ¡Guau! Un poco, ¿sí? Bueno, ahora solo falta una cosa, ¿sabes qué? O mezcla. Sí. Entonces, ¡Chao chicos! ¡Buen appetito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!